Seguimos con el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara, quien objetó vía la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura a cuatro de los actuales miembros del Consejo o del Tribunal Superior Electoral que aspiran para repetir en este cargo. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo para ampliarnos los detalles. Adelante, Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, Guido Gómez Mazara presentó formalmente objeciones contra Mariano Rodríguez, John Guiliani, Marino Mendoza y Mabel Félix, cuatro de los cinco actuales miembros del Tribunal Superior Electoral que aspiran a quedarse. El dirigente político asegura que todos están descalificados para seguir en el cargo por una serie de irregularidades cometidas, de las cuales, dijo, presentará pruebas. ¿Tú te imaginas que un juez del Tribunal Superior Electoral, en pleno ejercicio de sus funciones, cuando la Constitución establece que sólo puede ser maestro y ejercer la condición, deposite muchísimo cheque en cuenta personal y que su asistente, que es empleada del Tribunal Superior Electoral, esté haciendo gestiones de cobro de su despacho, estando en la nómina del Tribunal Superior Electoral? ¿Tú crees que es posible que la Cámara de Cuentas emite una consideración respecto a dos jueces diciendo que son pasibles de proceder contra de ellos porque se aumentan salarios, porque cobran pensión y salario al mismo tiempo? Pero por el amor de Dios, esta sociedad está abriendo los ojos. Esa gente no puede estar otra vez en el Tribunal Superior Electoral. Según explicó, existen otros dos candidatos que también pudieran ser objetados. Ayma Capriles, una mujer de una competencia fuera de discusión, directora ejecutiva del CES, Centro Económico y Social. Están manejando el tema del pacto eléctrico. No tengo que explicarles lo que ha acontecido con Punta Catalina. Si a ella le eligieran, que tiene, repito, todas las condiciones, yo tendría un problema porque yo el otro día que seguramente el Consejo voy a accionar, entonces tú dices, bueno, hay que aportar a la transparencia. Rosabel Castillo, que también aspira, editadora de títulos. Bueno, pero la señora que firma es el otro brazo. El escándalo del otro brazo, ella es la que firma. Elío de Duqueza, ella es la que firma. La diputada Josefa Castillo, quien es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que está consciente que hay candidatos que son cuestionados por la sociedad y que esto deberá ser tomado en cuenta al momento de hacer la preselección, por lo que instó a la población a dar seguimiento total al proceso. Yo creo que ha habido en muchos ruidos con personas que tienen cuestionamientos en el ejercicio de sus funciones, se habla de expedientes, pendientes, de acciones tolosas y demás, y todo esto pues nos lleva a nosotros a ser bastante cautos en lo que debe ser el análisis de cada uno de los expedientes de las personas participantes. Pero los actuales miembros del TCE no son los únicos postulantes en ser objetados. El día de ayer algunas organizaciones sociales presentaron objeciones contra otros candidatos, incluyendo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza. Es toda la información. De esta manera, retorno con ustedes. Muchas gracias, Yarilis, por este informe.